Llegaste tú Si no dijera que lo había pensado, que estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía que siempre suqué Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y en el atardecer Desméñame por mucho tiempo y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú, y tu luz ha despertado mi alma Como fruta y una mil paraguas que va creciendo mi jardín Llegaste tú, solo tú, como un canto en la madrugada Como lágrima no programada, como rocío en mi piel Llegaste tú Y no hay más Si no dijera que lo había pensado, que estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía que siempre suqué Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y en el atardecer Desméñame por mucho tiempo y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú, y tu luz ha despertado mi alma Como fruta y una mil paraguas que va creciendo mi jardín Llegaste tú, solo tú, como un canto en la madrugada Como lágrima no programada, como rocío en mi piel Llegaste tú, solo tú, como un canto en la madrugada Como lágrima no programada, como rocío en mi piel Llegaste tú Ven, estoy muriendo Mi vida se va extinguiendo Paso la noche drogando mi cuerpo El árbol se está deshojando de pena Mi alma no resiste y ya la condena Se apagó mi estrella Ven, estoy muriendo Mi vida se va extinguiendo Voy a rezarte rodillas pidiendo perdón Hasta que vuelvas de nuevo a mi corazón Porque sin ti esta vida no tiene razón Hasta que vuelvas de nuevo te pido Señor Por favor Ven, estoy muriendo Mi vida se va extinguiendo Paso la noche drogando mi cuerpo El árbol se está deshojando de pena Mi alma no resiste y ya la condena Se apagó mi estrella Se apagó mi estrella Ven, estoy muriendo Mi vida se va extinguiendo Voy a rezarte rodillas pidiendo perdón Hasta que vuelvas de nuevo a mi corazón Porque sin ti esta vida no tiene razón Hasta que vuelvas de nuevo te pido Señor Por favor Por favor Por favor Voy a rezarte rodillas pidiendo perdón Voy a rezarte rodillas pidiendo perdón Hasta que vuelvas de nuevo a mi corazón Porque sin ti esta vida no tiene razón Hasta que vuelvas de nuevo te pido Señor Por favor Hoy quiero tomar para olvidar Pero solo se puede lograr Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Amigos yo les pido por favor No quiero que me hagan recordar Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Como sufro por ella Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Por ella Por ella seguiré Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Fue mi gran querer Por ella Amigos yo les pido por favor No quiero que me hagan recordar 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 Con leur notar No querer sin hacer No quiero que me hagan recordar No quiero que me hagan recordar Lo siento Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Amigo, amigo, te siento contigo No quiero ser más que tu amigo Y quiero ser más que tu amigo, mi amor Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Amigo, amigo, te siento contigo No quiero ser más que tu amigo Señoras y señores La gran América Junior Quiere ser más que tu amigo Y ahora, arriba de la pala Ya, 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 ya Y ahora, arriba de la pala Solecito América Junior ¿Todo dice? ¡Todo dice! ¡Todo dice! Y tu boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Te quiero Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Y a enloquecer por ti, mi amor 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 ¡A bellica Junior! ¡Saborcito! ¡De arriba, papa! ¡A, dos, dos, tres, ja! Y tus boquitas perfumadas Y tu bello cuerpo de mujer Que al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas con tu abuelo Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Que el paso del tiempo se vista de amor en un rinconcito de tu corazón Hoy que estás cumpliendo un añito más, con todo el cariño te voy a desear Que seas feliz por este año que vas a cumplir, que seas feliz, disfruta la vida que vas a vivir Que seas feliz por este año que vas a cumplir, que seas feliz, disfruta la vida que vas a vivir América Junior Que el paso del tiempo se vista de amor en un rinconcito de tu corazón Hoy que estás cumpliendo un añito más, con todo el cariño te voy a desear Que seas feliz por este año que vas a cumplir, que seas feliz, disfruta la vida que vas a vivir Que seas feliz por este año que vas a cumplir, que seas feliz, disfruta la vida que vas a vivir Que seas feliz por este año que vas a cumplir, que seas feliz, disfruta la vida que vas a vivir Que seas feliz por este año que vas a cumplir Que seas feliz por este año que vas a cumplir, que seas feliz, disfruta la vida que vas a vivir Un año más 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 lo ser Un año más Olé, 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 olé Estaba yo de corto junto al mar en una tarde tibia de sol La historia que me hago el lucho de cantar de que al viejo galeo el galeón No puedo ver que un bonete era peor hasta el suelo su palo mayor En el timbo un sombra viejo marquitario me ha dado de sal y trelo El galeón español pegó, dejando la gente de la gente El galeón español pegó, dejando la gente de la gente Al aire de su bandera, su etapa se gira, su mundo ha dejado quitar Al aire de su bandera, su etapa se gira, su mundo ha dejado quitar Olé, 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 olé Pasaron ya muchos años desde aquel tormentoso día que atracó Y aún se ve balanceando su compasaje en el cielo y su palo mayor El galeón español pegó, dejando la gente de la gente de la gente Su corazón aún se siente por quitar en el viejo galeón español El galeón español pegó, dejando la gente de la gente El galeón español pegó, dejando la gente de la gente Al aire de su bandera, su etapa se gira, su mundo ha dejado quitar Al aire de su bandera, su etapa se gira, su mundo ha dejado quitar ¡Como dice! ¡Arriba las palmitas! ¡Palmitas españolas! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Arra! ¡Salirosa! ¡Arriba! ¡Ole, ole! ¡Arra! ¡Gárrate! ¡Ole, ole, ole! ¡Salirosa! ¡Ole, ole! ¡Como baila! ¡Como dice! El galeón español pegó, dejando la gente de la gente de la gente El gallón español pegó, dejando la gente de la gente Al aire de su bandera, su etapa se miera, su mundo ha dejado quitar El galeón español pegó, dejando la gente El galeón español pegó, dejando la gente El galeón español pegó, dejando la gente de la edad. ¡Así! ¡Así! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Felicachuñol! Anda y ve, está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, ándeme, y que sientas con él, lo que dos días tú sentías conmigo. Pero lo dudo, contigo te vencías en el aire, volabas en caballo a todo el mundo, y esas cosas no podrán volver. Pero lo dudo, que cada vez me has llorado por un beso, llorando de alegría y no de miedo. ¡Ay, ay, ay! Y rudo, que este paso y valoré, y te valoré, y te valoré. Voy a ella, voy a ella Vamos, vamos Yo quiero sentir tu piel en mi cuerpo Yo quiero sentir la amor que te deseo Tu amor me hace sentir lo que nunca yo siento Cuando tú me das un beso yo me desespero Sabes mi amor que yo a ti te quiero Y que tu vida es mi vida Ay yo te amo y te amaré Ey si te quiero mi amor Ey si deseo tu amor Ey si sabes que por ti yo me vuelvo loco de amor Ey si te quiero mi amor Ey si deseo tu amor Ey si sabes que por ti yo me vuelvo loco Como me vuelvo loco mi amor Ah, Mirica Junior Y no hay más Yo quiero sentir Tu piel en mi cuerpo Yo quiero sentirla porque te deseo Tu amor me hace sentir lo que nunca yo siento Cuando tú me das un beso yo me desespero Sabes mi amor que yo a ti te quiero Y que tu vida es mi vida Ay yo te amo y te amaré Ey si te quiero mi amor Ey si deseo tu amor Ey si sabes que por ti yo me vuelvo loco de amor Ey si te quiero mi amor Ey si deseo tu amor Ey si sabes que por ti yo me vuelvo loco de amor Ey si te quiero mi amor Ey si deseo tu amor Ey si sabes que por ti yo me vuelvo loco de amor Ey si te quiero mi amor Ey, si deseo tu amor Ey, si sabes que por ti yo me vuelvo loco Se le ven los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ven la cara a la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto como se le nota El cariño cuando vos amaba por tantos cosas ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar así de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar así de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¡Ánimo! ¡Vamos, gracias! Se le ven los ojos a la marcula y la noche en vela Se le ven los labios entre el gol del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Un cariño cuando nos amaba por tan pocos cosas ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¡A dónde irás, mi amor! ¡A dónde irás, mi amor! ¡A dónde irás, mi amor! ¡A nada, dulce, nubia! ¡Así! ¡Ázale! ¡Fedacito de mi vida! ¿Dónde estás, mi amor? No puede vivir sin ti Mi discusiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en verla Mi amor, solo estoy pensando Y por ti sufriendo Por este pedacito de mi vida yo te lo suplico Por Dios, no hagas este hinchado ¿A quién? A mi corazón Qué vacío hay en mi alma Qué amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé vivir sin ti Todita la noche cariñito me la paso en verla Mi amor, solo estoy pensando Y por ti sufriendo Por este pedacito de mi vida yo te lo suplico Por Dios, por Dios, no hagas este hinchado ¿A quién? A mi corazón Eso es, así Qué rico No puede vivir sin ti Mi discusiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en verla Mi amor, solo estoy pensando Solo estoy pensando Y por ti sufriendo Por este pedacito de mi vida yo te lo suplico Por Dios, no hagas este hinchado ¿A quién? A mi corazón Por Dios, no hagas este hinchado Qué vacío hay en mi alma Qué amargura en mi existir Siento que me haces pero mucha, pero mucha falta Yo no sé vivir sin ti Todita la noche cariñito me la paso en verla Mi amor, solo estoy pensando Y por ti sufriendo Por este pedacito de mi vida yo te lo suplico Por Dios, no hagas este hinchado A mi corazón Bueno, seguimos bailando Seguimos disfrutando esta noche En la Maratón tropical Con la gran América Junior América Junior Cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo Estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver Como, como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentir en tus caricias Tu piel, tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Me gustó Me gustó Toda la semana Cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré marchar Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo Estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver Como, como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentir en tus caricias Tu piel, tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor Sin parar No te marcharás Haremos el amor Haremos, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor Haremos, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor 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 Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre Siempre te amaré Te recordaré Te juro que siempre Te recordaré Haremos, haremos el amor Haremos, haremos el amor Siempre te recordaré Siempre te amaré Siempre te amaré Se va Se va Se va Haremos, haremos el amor Haremos, haremos el amor Haremos el amor De jag Haremos, haremos el amor Haremos, haremos el amor Haremos, haremos el amor ¡Haremos, haremos el amor! ¿Cómo estás mitenta una hermana? De에도 달 for Shangri II Te lo ruego, nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besame, besame mi amor Por favor yo te lo ruego De tu boca yo quiero besar Aquellos besos dulces de miel Y juntos contigo alcanzar Al bello paraíso del amor De tu boca yo quiero besar Aquellos besos dulces de miel Y juntos contigo alcanzar Al bello paraíso del amor Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besame, besame mi amor Por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besame, besame mi amor Por favor yo te lo ruego Besame mi amor Así ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, cochito! ¡Arriba! De tu boca yo quiero besar Aquellos besos dulces de miel Y juntos contigo alcanzar Al bello paraíso del amor De tu boca yo quiero besar Aquellos besos dulces de miel Y juntos contigo alcanzar Al bello paraíso del amor ¡Eso! ¡Ahora, va a ver! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ahí, callumio! ¡Sacar una bailar! ¡Hoy un previsto! ¡Straza con tu libro caminando! ¡Y tu carita de coqueta Colegiada de mi amor! ¡Sonrível! ¡Sin pensar que ya miraste! ¡Yo por ti estoy sufriendo! ¡Colegiada de mi amor! ¡Sí! 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 ¡Sicribe! ¡Sí! 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 Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tus ojos vivieron sin pensar que yo a mirarte Yo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Qué bonito, qué bonito América Junior ¿Cómo dice? Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que sí Y dime que sí con el giana Bueno chiquillos en esta parte Arriba la palma Arriba la palma Ya, ya, ya Vuelve Bueno todos los que tengan Treinta años para abajo Atención Todos los que tengan Treinta años para abajo Arriba la palma Pasa Los que están sentados también muchachos Hagamos fiesta, hagamos carrete Pasa Me gustó esa mesa La sesenta y nueve Ajá Vuelve Inicia así ¡Vale! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Eh! Así ¡Eh! ¡Así! ¡América y unión! ¡Así! Hoy te viste con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegial adentro Tú sonrines sin pensar que ya mirarte Yo por ti estoy sufriendo Colegial adentro Colegial adentro Como a bailar Pues yo México Music Colegial adentro Es diferente Colegial adentro Colegial adentro A decir Con la izquierda no seas tan coqueta, con la izquierda decime que sí Muevete muy la zona al bailarla un día, goza el ritmo caliente que es su aventura Mueve tu lindo cuerpo con sabrosura, con el pechín que tiene para bailar Cada vez que te miro tú me enloquecés, con este ritmo loco que te estremecés Por eso muevete muy la zona a mí, me pasé y al fundo tu cintura seré feliz Mi chilenita tiene no sé qué cosa, tiene no sé qué cosa que es un sabrosa Tal vez con sus cadenas como mi diosa, cualquier cuerpo es todo sensualidad Cuando ella se melea poquito a poco, poquito a poco hace que me vuelva loco Porque ella ha conseguido romperme el coco, y con mis cadenas acabará Alelea, alelea Bumbia pa' bailar con América Cuidado por la cadera, que se te puede escapar Bumbia pa' bailar con América Mi esqueleto se derrumba, de tanto dale que dar Vamos, vamos, vamos mi negra, vamos a gozar Esta cumbia que es de la buena, vamos a bailar Lindo yo te traigo, neguita, ven a vacilar América y unión de nuevo para disfrutar Vamos, vamos, vamos mi negra, vamos a gozar Esta cumbia que es de la buena, vamos a bailar Lindo yo te traigo, neguita, ven a vacilar América y unión de nuevo para disfrutar Ven, que yo quiero vacilar Por la cumbia de la buena Ven, yo te invito a carretear Por la cumbia de la buena Ven, que yo quiero vacilar Por la cumbia de la buena Ven, yo te invito a carretear Por la cumbia de la buena Y sigue la onda Todos se divierten bailando este ritmo tropical América y unión, señores, para vacilar Ritmo guapachoso, yo traigo, vengan a bailar Al son de la cumbia, señores, para disfrutar Todos se divierten bailando este ritmo tropical América y unión, señores, para vacilar Ritmo guapachoso, yo traigo, vengan a bailar Al son de la cumbia, señores, para disfrutar Ven, que yo quiero vacilar Por la cumbia de la buena Ven, yo te invito a carretear Por la cumbia de la buena Ven, que yo quiero vacilar Por la cumbia de la buena Ven, yo te invito a carretear Por la cumbia de la buena Ven, que yo quiero vacilar Por la cumbia de la buena Ven, yo te invito a carretear Por la cumbia de la buena Ven, que yo quiero vacilar Por la cumbia de la buena Ven, yo te invito a carretear Por la cumbia de la buena Y sigue la onda Eres tú la culpable de mi locura Eres la responsable de mi dolor Por este llanto amargo ya no hay cordura Porque dejaste herido mi corazón Has hecho de mi vida un cruel tormento Camino a la deriva del desamor Nada le ha importado mi sentimiento La verdad ya no es vida si no hay razón Una coqueta me ha lastimado Estoy acabado por el dolor Una coqueta me ha lastimado Estoy acabado por el dolor Y eso va para ti coqueta Una coqueta me ha lastimado Estoy acabado por el dolor Una coqueta me ha lastimado Estoy acabado por el dolor Eres tú la culpable de mi locura Eres la responsable de mi dolor Por este llanto amargo ya no hay cordura Porque dejaste herido mi corazón Has hecho de mi vida un cruel tormento Camino a la deriva del desamor Camino a la deriva del desamor Nada le ha importado mi sentimiento La vida ya no es vida si no hay razón Una coqueta me ha lastimado Estoy acabado por el dolor Una coqueta me ha lastimado Estoy acabado por el dolor Estoy acabado por el dolor Aunque me duela Aunque me duela Yo dejaré a Daniela Aunque me duela Yo dejaré a Daniela Si no te quieres no te matiré Aunque después sé que yo moriré Todo es que no tenga tu pasión Aunque me duela Aunque me duela Aunque me duela Yo dejaré a Daniela Si no me quiere Yo dejaré a Daniela Yo dejaré a Daniela Yo dejaré a Daniela Yo dejaré a Daniela Joder A ver vale Yo dejaré a Daniela Si no te duela Yo dejaré a Daniela Me partí del tren y tricé y olé Una lágrima en silencio Porque se llevó mi gran ilusión La mujer es tu abogado Y de repente nos han decidido Que nunca se olvidó Siempre brancó Porque sin su amor Ay, qué dolor, ya le encanté Llevándose mi amor y mi vida también Ay, qué dolor, ya le encanté Llevándose mi amor y mi vida también Y las palmitas arriba, juventud, vamos arriba las palmas Que suene, que suene, que suene ¡Aplausos arriba! ¡Aplausos arriba! ¡Aplausos arriba! ¡Aplausos arriba! ¡Cleón, que suene, que suene ¡Ay, qué dolor, ya le encanté ¡Ay, qué dolor, ya le encanté Llevándose mi amor y mi vida también Ay, qué dolor, ya le encanté Llevándose mi amor y mi vida también ¡Espacito, subecito! Con las palmitas arriba, juventud, vamos arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba las palmas Saltando, 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 saltando Eso es, 3, 3, 3, 2 Ay, qué dolor, se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también Y sigue la onda, a mi cariño Moviendo tu cuerpo así, siguiendo el ritmo de la música Despertarás tu alegría, aumentarán tus ganas de vivir Libera tu fantasía, olvídate de la melancolía Rompe el aire, sigue el viento, no te detengas Electrizante ceras, a flor de piel en todo tu interior Como una fuerza que va sustituyendo el miedo por el valor Es tempestad, es tormenta, es sensación de la libertad En tu cuerpo escalofrío, dan locuras del barrio Bailando Bailando Siente la vida Bailando Es gran momento Bailando Hace una de las noches de ritmo y de sueños y colores Bailando Siente la vida Bailando El mundo gira Bailando Sobre una nube Bailando Hallarás la felicidad Bailando América Junior La nueva generación Bailando Electrizante cera, sentirse libre como un pájaro Sentirse libre como un pájaro Me de cerca a las montañas de la noche a la mañana Electrizante ceras, a flor de piel en todo tu interior Como una fuerza que va sustituyendo el miedo por el valor Este tempestad, es tormenta, es sensación de la libertad En tu cuerpo escalofrío, dan locuras del barrio Bailando Siente la vida Bailando Es gran momento Bailando Hace una de las noches de ritmo y de sueños y colores Bailando Siente la vida Bailando El mundo gira Bailando Sobre una nube Bailando Bailando Haciendo la felicidad Música Anda y ve, me están penando, anda y ve, no lo hagas por mí, si al final acabó, somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que algún día tú sentías conmigo Pero no dudo, conmigo te sentías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado por besos Llorando de alegría y no de miedo Y lo dudo que te pasa igual con él, igual con él, igual con él Música Anda y ve, me están penando, anda y ve, no lo hagas por mí, si al final acabó, somos solo amigos Música Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que algún día tú sentías conmigo Música Pero no dudo, conmigo te sentías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo Música Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado por besos Llorando de alegría y no de miedo Y lo dudo que te pasa igual con él, igual con él, igual con él Música Por ella, seguiré tomando, seguiré sufriendo Fue mi gran querer Música Hoy quiero tomar para olvidar Pero solo se puede lograr Por ella, seguiré tomando, seguiré sufriendo Fue mi gran querer Música Amigos, yo les pido por favor, no quiero que me hagan recordar Por ella, seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran querer Por ella, seguiré sufriendo, fue mi gran querer Música Música Hoy quiero tomar para olvidar, pero solo se puede lograr Música Por ella, seguiré sufriendo, fue mi gran querer Música Amigos, yo les pido por favor, no quiero que me hagan recordar Música Por ella, seguiré sufriendo, fue mi gran querer Música Por ella, seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran querer Música Por ella, seguiré sufriendo, fue mi gran querer Por ella, seguiré sufriendo, fue mi gran querer Música Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con tu oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con tu oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Música Que el paso del tiempo se vista de amor En un rinconcito de tu corazón Hoy que estás cumpliendo un añito más Con todo el cariño te voy a desear Que seas feliz por este año que vas a cumplir Que seas feliz, disfruta la vida que vas a vivir Que seas feliz por este año que vas a cumplir Que seas feliz, disfruta la vida que vas a vivir América Junior Que el paso del tiempo se vista de amor En un rinconcito de tu corazón Hoy que estás cumpliendo un añito más Con todo el cariño te voy a desear Que seas feliz por este año que vas a cumplir Que seas feliz, disfruta la vida que vas a vivir Que seas feliz por este año que vas a cumplir Que seas feliz, disfruta la vida que vas a vivir ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! América Junior ¡Feliz cumpleaños! Que seas feliz por este año que vas a cumplir Que seas feliz, disfruta la vida que vas a vivir Un año más, a lo largo de todo Chile, América Junior Un año más, que se va Un año más, que tú has vivido Un año más, que más ha Has doce años, dos ya Un año más, que más ha Un año más, que tú has vivido Un año más, que más ha Te has gozado, también has sufrido Te has llorado, también has reído Un año más, que más ha Doce años, dos ya Levanten a los de quince Son quince, los de veinte, son treinta Los de cuarenta, cuarenta, cincuenta, cincuenta No importa los años que tienes Es el tiempo el que no se detiene Un año más, que más ha Un año más, que más ha Un año más, que se va Un año más, que tú has vivido Un año más, que más ha Un año más, que más ha Un año más, que más ha Si has gozado, que más ha Si has gozado, también has sufrido Si has llorado, también has reído Un año más, ¿qué más da? 12 años, 2 años Son 15, son 20, son 30 40, 50, 60 No importa los años que tienes Es el tiempo el que no se detiene Son 15, son 20, son 30 40, 50, 60 Un año más, ¿qué más da? Tanto se han ido ya Un año más, ¿qué más da? Tanto se han ido ya Olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé, olé Estaba yo de corto junto al mar En una tercera tibia de sol La historia que me abuelo sin encontrar De calvier con gallo de español Se puede lo ver y ponerte navegar A cual se lo chupan lo mayor En el timbo sombra viejo capitán El granado de Sanitrero El gallo de español llegó De calvier con gallo de la gente de la gente De calvier con gallo de español De calvier con gallo de la gente Al aire de bandera Se tapa se mira Su mundo ha dejado quitar Al aire de bandera Se tapa se mira Su mundo ha dejado quitar Olé, olé Olé, olé Pasaron ya muchos años Desde aquel tormento Esos días que atracó Y aún se ve balanceando En su compasaje En el cielo Y su palo mayor El gallo de mi abuelo Ya no está en esta tarde Tibia de sol Su corazón aún se siente Va a quitar En el viejo gallo del año El gallo de español llegó De calvier con gallo de la gente El gallo de español llegó De calvier con gallo de la gente Al aire de su bandera Se tapa se mira Su mundo ha dejado quitar Al aire de su bandera Se tapa se mira Su mundo ha dejado quitar Como dice ¡Arriba las palmitas! ¡Palmitas españolas! Olé, olé, olé ¡Arriba! 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 ¡Olé, olé! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡San rosa! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Cómo baila! ¡Olé, olé! Al aire en su bandera, su tapa se llena como un cabello que está El galeón español llegó, el bandura es del año en mar y que sueñe, que sueñe, que sueñe, porque esta noche es hasta las 15 de la mañana, hasta las 15 de la mañana ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Así! ¡Vamos! Anda y ve, está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa, ándeme y que sientas con él lo que dos días tú sentías conmigo pero lo dudo conmigo te vencías en el aire volabas en caballo a todo el mundo y esas cosas no podrán volver pero lo dudo que cada vez me has llorado por un beso llorando de alegría y no de miedo que te va a comer y 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 a las abatitas juguetos pero no lo dudo yo también ¡Andrey! ¡Andrey! Voy a ella, voy a ella Para el amanecer Ahora en esta parte ustedes con las pernitas Arriba las palmas, arriba las palmas Besa, oime, que bonito América Junior Sigue la onda Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo a este amor sin esperanzas Que algún día tú le debes un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo a este amor sin esperanzas Que algún día tú le debes un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Fuera en esta parte ustedes con las pernitas Arriba las palmas, arriba las palmas Besa, oime, que bonito América Junior Sigue la onda Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo a este amor sin esperanza Que algún día tú le debes un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo Yo le tengo miedo al tiempo a este amor sin esperanza Que algún día tú le debes un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre, siempre te recordaré Te recordaré, te recordaré Te recordaré, te recordaré Se va Se va Te recordaré, te recordaré, te recordaré Se va Se va Te recordaré ¡Vamos! ¡Sigue la onda! Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego De tu boca yo quiero besar, aquellos besos dulces de miel Y continuo contigo alcanzar, al bello paraíso del amor De tu boca yo quiero besar, aquellos besos dulces de miel Y continuo contigo alcanzar, al bello paraíso del amor Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Besa, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Besame mi amor, así De tu boca yo quiero besar, aquellos besos dulces de miel Y juntitos contigo alcanzar, al bello paraíso del amor Y juntitos contigo alcanzar, al bello paraíso del amor El Ica этот unido titulado por Zang�로 Sacarme tierra, hoy me he visto con tu libro caminando Y tu carita de poqueta, colegiala de mi amor Y arrisito sin pensar que ya le miraste Yo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Así, 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 así Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita de coqueta o lejana de mi amor Tus fríos sin pensar que yo a mirarte Yo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor ¡Qué bonito, qué bonito! ¡América Junior! Colegiala, colegiala, colegiala herida, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala herida, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, decime que sí ¡Chau! Y dime que sí, colegiala Bueno, chiquillos, en esta parte, arriba la palma ¡Arriba la palma! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí, dale! ¡Vuelve! Bueno, todos los que tengan 30 años para abajo ¡Atención! Todos los que tengan 30 años para abajo ¡Arriba la palma! ¡Haza! Los que están sentados también, muchachos ¡Hagamos fiesta, hagamos carrete! ¡Haza! Me gustó esa mesa La 69 ¡Ajá! ¡Mueve! ¡Inice así! ¡Ajá! 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 ¡Vale! ¡Uh! ¡Loria! ¡Así! ¡Así! ¡América Junior! ¡Así! Hoy te dices con tus libros caminando Y tu carita de coquetá, colegiala, decime Tú sonrides sin pensar que ya miraste Yo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi abusa Como la baila, como la baila Así, así América Junior ¿Qué no lo dices? Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Chau Suavecito, suave Bueno, dime que sí, dime que sí, mi amor ¡Ale! Colegiala, 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 colegiala Goza el ritmo caliente Que suave suena Mueve tu lindo cuerpo Con sabrosura Con el pechín que tiene Para bailar Cada vez que te miro Tú me enloqueces Con este ritmo loco Que te estrevesé Por eso volazón a mí Me pasé Y al fondo de tu estructura Se ve feliz ¡Hey! América Junior Mi chilenita tiene no sé qué cosa Tiene no sé qué cosa Que es tan sabrosa Tal vez con sus cadenas Como mi diosa O en que no cuerpo Todo sensualidad Vamos, vamos América Junior Y no hay más Yo quiero sentir tu piel en mi cuerpo Yo quiero sentir la amor que te deseo Tu amor lo hace sentir lo que nunca yo siento Cuando tú me das un beso yo me desespero Sabes mi amor que yo a ti te quiero Y que tu vida es mi vida Ay, yo te amo y te amaré Ey, si te quiero mi amor Ey, si deseo tu amor Ey, si sabes que por ti Yo me vuelvo loco de amor Ey, si te quiero mi amor Ey, si deseo tu amor Ey, si sabes que por ti Yo me vuelvo loco Como me vuelvo loco Como me vuelvo loco mi amor Yo quiero sentir la amor Yo quiero sentir la amor que te deseo Tu amor lo hace sentir lo que nunca yo siento Cuando tú me das un beso yo me desespero Sabes mi amor Sabes mi amor que yo a ti te quiero Y que tu vida es mi vida Ay, yo te amo y te amaré Ey, si te quiero mi amor Ey, si deseo tu amor Ey, si sabes que por ti Yo me vuelvo loco de amor Ey, si te quiero mi amor Ey, si deseo tu amor Ey, si sabes que por ti Yo me vuelvo loco de amor Ey, si te quiero mi amor Ey, si deseo tu amor Ey, si sabes que por ti Yo me vuelvo loco Ey, si te quiero mi amor Ey, si deseo tu amor Ey, si sabes que por ti Yo me vuelvo loco Se le ven los ojos Que ella está llorando Que ella está llorando Se le ve en la casa La tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar Su llanto como se le nota Yo me vuelvo el cariño Cuanto más amaba Por tan juntos ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar así De nuevo A descubrir en otra piel El cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora 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 tienes que empezar así De nuevo A descubrir en otra piel El cielo ¡ yeh, te va o no! Se le ven los labios a la margurra toda noche en vela Se le ven los labios, se da el gol del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Un cariño cuando nos amaba, por tampoco se tos ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás, mi amor? Y arriba la piel, ¡ah! ¡Jugatú, vamos arriba! ¡Ven todos los partidos! ¡Sigue, sigue, salón! ¡A la luz a mi vera! ¡Así! ¡Ah, éstale! ¡Fedacito de mi vida! ¡¿Dónde está mi amor?! No puede vivir sin ti Mi discusiado corazón Todita la noche, cariñito, me la paso en vela, mi amor Solo estoy pensando Y por ti sufriendo Fue este pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios No hagas estichado ¿A quién? A mi corazón ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué vacío hay en mi alma! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué amargura en mi existir! ¡Ah, ah, ah, ah! Siento ¡Sí! Que me haces falta ¡Ay! Yo no sé vivir sin ti Todita la noche, cariñito, me la paso en vela, mi amor Solo estoy pensando Y por ti sufriendo Fue este pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios Por Dios No hagas estichado ¿A quién? A mi corazón ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eso es así! ¡Qué rico! ¡Qué pedacito de mi vida! No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Soy cada noche, cariñito, me la paso en vela, mi amor Solo estoy pensando Y por ti sufriendo Por este pedacito de mi vida yo te lo suplico Por Dios No hagas estichado ¿A quién? A mi corazón ¡Qué vacío ayer mi alma! ¡Qué amargura en mi existir! Siento Que me haces pero mucha, pero mucha falta Yo no sé vivir sin ti Todita la noche, cariñito, me la paso en vela, mi amor Solo estoy pensando Y por ti sufriendo Por este pedacito de mi vida yo te lo suplico Por Dios No hagas estichado A mi corazón Para ti, Solita ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Falmita! ¡Arriba! Ahora sí tenemos más carrete Ahora sí hay más carrete Y-e-e-e-e-e-e-e-o Y-e-e-e-e-e-e-e-e-oe Más fuerte ai-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-o Cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver Como, como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentir en tu felicidad Tu piel, tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Cuando te tengas visto Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver Quisiera volver Como, como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentirnos, a tus brazos Sentirnos, a tus brazos Y a tus brazos, a tus brazos Y a tus brazos, a tus brazos Y a tus brazos Hasta el amanecer Haremos, haremos, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor Pero te marcharás, haremos cochiná Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor Pero te marcharás Pero te marcharás Haremos, haremos el amor Hasta Hasta Cuando ella se melea Poquito a poco Poquito a poco hace que me vuelva loco Porque ya he conseguido romperme el coco Y con mis caminas acabarás Cumbia pa' bailar con América Cuidando por la cadera Que se te puede escapar Cumbia pa' bailar con América Mi esqueleto se derrumba Mi esqueleto se derrumba De tanto dale que dar Vamos, vamos, vamos mi negra Vamos a gozar Esta cumbia que es de la buena Vamos a bailar Rindo yo te traigo neguita Ven a vacilar América Junior de nuevo Para disfrutar Vamos, vamos, vamos mi negra Vamos a gozar Esta cumbia que es de la buena Vamos a bailar Rindo yo te traigo negrita Ven a vacilar América Junior de nuevo Para disfrutar América Junior Ven que yo quiero vacilar Con la cumbia de la buena Ven yo te invito a carretear Con la cumbia de la buena Ven que yo quiero vacilar Con la cumbia de la buena Ven yo te invito a carretear Con la cumbia de la buena Y sigue la onda Opa Todo se divierte bailando este ritmo tropical América Junior señores para vacilar Ritmo guapachoso Ritmo guapachoso yo traigo Vengan a bailar Al son de la cumbia señores Para disfrutar Todos se divierten bailando este ritmo tropical América Junior señores Para vacilar Ritmo guapachoso yo traigo Vengan a bailar Al son de la cumbia señores Para disfrutar Ven que yo quiero vacilar Con la cumbia de la buena Ven yo te invito a carretear Con la cumbia de la buena Ven que yo quiero vacilar Con la cumbia de la buena Ven que yo quiero vacilar Con la cumbia de la buena Ven que yo quiero vacilar Con la cumbia de la buena Ven que yo quiero vacilar Con la cumbia de la buena Ven que yo quiero vacilar Ven que yo quiero vacilar Con la cumbia de la buena Ven que yo quiero vacilar Con la cumbia de la buena Ven que yo quiero vacilar Con la cumbia de la buena Ven que yo quiero vacilar Eres tú la culpable de mi locura, eres la responsable de mi dolor Por este llanto amargo ya no hay cordura, porque le has herido mi corazón Has hecho de mi vida un cruel tormento, camino a la deriva del desamor Nada le ha importado mi sentimiento, la verdad ya no es vida si no hay razón Una coqueta me ha lastimado, estoy acabado por el dolor Una coqueta me ha lastimado, estoy acabado por el dolor Una coqueta me ha lastimado, estoy acabado por el dolor Una coqueta me ha lastimado, estoy acabado por el dolor Eres tú la culpable de mi locura, eres la responsable de mi dolor Por este llanto amargo ya no hay cordura, porque le has herido mi corazón Has hecho de mi vida un cruel tormento, camino a la deriva del desamor Nada le ha importado, nada le ha importado, nada le ha importado mi sentimiento La vida ya no es vida si no hay razón Una coqueta me ha lastimado, estoy acabado por el dolor Una coqueta me ha lastimado, estoy acabado por el dolor ¡Ah, dale! ¡Ah, dale! ¡Sube, dale, sube, dale, sube, dale, sube! ¡Sube, dale, sube! ¡Anda! Eh, 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 eh Aunque me duela, yo dejaré a Daniela Aunque me duela, yo dejaré a Daniela Si no me quieres, no te atiré Aunque después se que yo moriré No dudes que yo tenga tu pasión Porque te pongo a robar el corazón Aunque me duela, yo dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me paso con ella Aunque me duela, yo dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me paso con ella Aunque me duela Yo dejaré a Daniela Aunque me duela, yo dejaré a Daniela Si no me quieres, no partiré Aunque después se que yo moriré No dudes que yo tenga tu pasión Porque te pongo a alcanzar el corazón Aunque me duela, yo dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me paso con ella Aunque me duela, yo dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me paso con ella Aunque me duela, yo dejaré a Daniela Aunque me duela, yo dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me paso con ella Aunque me duela, yo dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me paso con ella Si Daniela no me quiere, no me paso con ella Si Daniela no me quiere, no me paso con ella Mi partida del tren y triste y lloré Una lágrima en silención Porque se llevó mi gran ilusión La mujer para tu quiero Ay, qué dolor, se alejate, llevándose mi amor y mi vida también Ay, qué dolor, se alejate, llevándose mi amor y mi vida también Y las palmitas arriba, juventud, vamos arriba, las palmas, que suenen, que suenen, que suenen, a la palmitas, arriba Vi partir el vent y dice lloré una lágrima en silencio Porque se llevó mi gran ilusión, cuando creí en el cielo Porque ella me juró, antes y de adiós, que jamás me olvidaría Y las palmitas, porque sin su amor, me acababa de venir Ay, qué dolor, se alejate, llevándose mi amor y mi vida también Ay, qué dolor, se alejate, llevándose mi amor y mi vida también Ay, qué dolor, se alejate, llevándose mi amor y mi vida también Ay, qué dolor, se alejate, llevándose mi amor y mi vida también Ay, qué dolor, se alejate, llevándose mi amor y mi vida también Llegaste tú Llegamos América Junior Si no dijera que lo había pensado, que estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía que siempre soñé Busquen el mar, busquen el cielo En la lluvia y en el atardecer Desméñate por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú Y tu risa despertó mi alma Como fruta y un aní para que ya se va creciendo mi jardín Llegaste tú, solo tú Como un canto en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en mi piel Llegaste tú América Junior Y no hay más Si no dijera que lo había pensado, que estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía que siempre soñé Busquen el mar, busquen el cielo En la lluvia y en el atardecer Desméñate por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú Y tu risa despertó mi alma Como fruta y una y mil fragancias Que va creciendo mi jardín Llegaste tú, solo tú Como un canto en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en mi piel Llegaste tú, solo tú Como un canto en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en mi piel Llegaste tú Ve, estoy muriendo Mi vida se va extinguiendo Paso la noche drogando mi cuerpo El árbol se está deshojando de pena Mi alma no resiste, ya la condena Se apagó mi estrella Ve, estoy muriendo Mi vida se va extinguiendo Voy a rezarte rodillas pidiendo perdón Hasta que vuelvas de nuevo a mi corazón Porque sin ti esta vida no tiene razón Hasta que vuelvas de nuevo te pido Señor Por favor Ve, estoy muriendo Mi vida se va extinguiendo Paso la noche drogando mi cuerpo El árbol se está deshojando de pena Mi alma no resiste, ya la condena Se apagó mi estrella Ve, estoy muriendo Mi vida se va extinguiendo Voy a rezarte rodillas pidiendo perdón Hasta que vuelvas de nuevo a mi corazón Porque sin ti esta vida no tiene razón Hasta que vuelvas de nuevo te pido Señor Por favor Voy a rezarte rodillas pidiendo perdón Hasta que vuelvas de nuevo a mi corazón Porque sin ti esta vida no tiene razón Hasta que vuelvas de nuevo te pido Señor Por favor Hoy quiero tomar para olvidar Pero solo se puede lograr Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Tu es mi gran querer Amigos yo les pido por favor No quiero que me hagan recordar Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Por ella Por ella seguiré Seguiré sufriendo Tu es mi gran querer Amigos yo les pido por favor No quiero que me hagan recordar Por ella Por ella seguiré Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Fue mi gran querer Esta noche Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto y me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el gran amor Que me has hecho De amigo, de amigo Te siento conmigo No quiero ser más Que tu amigo Y quiero ser más Que tu amigo, mi amor América Junior Y en esta parte Me llamo con la nueva ¡Arriba, forma! ¡Arriba, forma! ¡Vamos a Chile! ¡Que lo digo! Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el gran amor Que me has hecho Amigo, amigo Te siento contigo No quiero ser más Que tu amigo Señoras y señores La gran América Junior Quiere ser más Que tu amigo Y ahora ¡Arriba, forma! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suevecito! ¡América Junior! ¡Lo dice! Y tu boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Te quiero Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Y a enloquecer por ti, mi amor ¡Suevecito! ¡América Junior! ¡Suevecito! ¡De arriba, forma! ¡Ya! 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 ¡Ja! Y tu boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada ¡Qué sabroso, ¿no? Para ti, mi amor Pude llegar a enloquecer ¡Venga!